Visiblemente conmocionado y golpeado, Rudy Reynoso Ortiz, que según él se gana la vida lavando vehículos, denuncia a dos personas a quienes sólo identifica como Santiago y El Gordo. Lo acusaron de robarle dinero, por lo que lo golpearon. Rudy asegura nunca ha robado en su vida. Los dueños de carro me entran a pagar los dos. Dice estar dispuesto a entregarse a las autoridades policiales para que el caso se investigue, ya que ha sido amenazado de muerte por los agresores. Yo vine para que me entreguen en el coité, porque yo no he hecho vaina mala. Yo no he carobado, de verdad, yo sufro de la gota. Y me ha costado y me siempre ha hecho goite, mira, todo eso, mira, eso fue un paro. Sí, yo lo conozco. Alguno de Santiago y yo lo dicen en el coité, y el otro me está ofreciendo que me va a ir para el tiro, si me vayas solo por la carretera, entonces yo vine aquí para que me vayan a entregar a este coité y que vayan conmigo, deseo, bien, no he robado nunca. Para NTN, Joan Cordero.